Mi querida Roselena y Hugo, un gusto poder acompañarlos nuevamente. Bueno, vamos a entrar en materia de entrada. Por ejemplo, estamos acá en lo que es la Cooperativa Estrella de Belén, específicamente en el sector Juan Montalvo, en donde los habitantes de este sector nos denuncian algo, que salta a simple vista. Tenemos una zanja de un lado, de mi lado derecho, escombros, me parece que son materiales de construcción, tenemos llantas, tenemos lo que son hojas secas. Entonces, el problema es evidente para los habitantes de este punto. Ojo con algo, estamos más o menos, son las 8 y 5 de la mañana, está nublado, ustedes no lo pueden percibir, pero hay un mal olor terrible que molesta y genera, obviamente, malestar a los habitantes de este punto. No me quiero imaginar cuando haya un sol bastante fuerte. Vamos con uno de los habitantes del sector, con Don Lino. Buenos días. ¿Cómo está, Don Lino? Un honor conocerlo. Bueno, el problema de la zanja es uno, los materiales, y creo que ustedes aparte tienen otro problema, ¿no? Cuéntenos un poco. Sí, buenos días. Nosotros tenemos este problema por un colector que está colapsado, que quedó inconcluso cuando fue intervenido este sector, y eso es producto de este rachuelo que usted tiene, donde están mezcladas las aguas negras con las aguas lluvias. O sea, aquí se conjuga el agua lluvia, el agua negra, el polvo, y aparte la calle que no está pavimentada. Así es. Esta es la tercera vez que nosotros quedaríamos al margen, puesto que esta vía está siendo intervenida, esta calle, pero la ha desestimado la constructora, porque nos encontramos con este inconveniente. Me llama la atención, por ejemplo, que me parece que la zanja, o por lo menos el agua de la zanja, pasa por mitad de la calle y hemos construido un puentecito. Vamos al puente, entonces. Sí, efectivamente, este es... Este es un puentecito que hemos construido allí para poder tener acceso, puesto de que ahora usted ve el nivel bajo, pero cuando el invierno es crudo, se inunda toda la calle y se trunca el acceso a nuestros domicilios. Aparte yo veo que la zanja pasa por dos casas. Sí, acá al costado está la alcantarilla colapsada. Esta agua recorre este tramo detrás de estas dos viviendas y se va allá en el sumidero que está en la esquina. Me doy cuenta que la basura también se queda lo que es en posada, queda flotando en el agua. Sí, lamentablemente esta es la cuenca baja del sector y las aguas, las descargas de la parte alta, vienen acarreando todo este tipo de desechos. Pese a que nosotros con la comunidad nos hemos organizado y tratamos de limpiar, pero siempre el invierno, cuando el caudal crece, viene arrastrando basura y desechos. Vamos entonces a caminar un poco más. Estamos, recapitulemos, pues no estamos en lo que es la Cooperativa Estrella de Belén. El problema de los moradores es que hay una zanja que molesta, que es lo que hace que el agua, los malos olores, genere molestar aquí a los habitantes. Vamos a conversar, mi señora linda, buenos días. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos con este problema de la zanja? Prácticamente seis años, porque Interagua vino a hacer unos trabajos y no los ha concluido, y por este motivo tenemos este poco infeccioso aquí, que esto es insoportable. En invierno, por ejemplo, cuando hay fuertes lluvias, me imagino que todo esto se hace el lodo, más la zanja, más el agua, en posadas. Sí, esto incluso yo vivo ahí. ¿Usted vive dónde, aquí al ladito? En esa casa de allí. ¿Y ahora cuando también hace sol? Oh, es terrible, pues esto es terrible, sí. Necesitamos urgentemente que ya nos vengan a solucionar ese problema y que no nos manden a hacer limpieza, porque eso no es lo que necesitamos. Necesitamos que nos vengan a terminar el trabajo, por favor. Perfecto, muchas gracias. Pero, ¿las autoridades ya se han contactado con los encargados de este tipo de obras? Bueno, nosotros ya hemos hecho las veces ante los organismos de control, ante los entes reguladores, pero hasta ahora no hemos recibido una respuesta positiva. Si bien es cierto, como indicaba la compañera, han enviado al hidrocliner a hacer limpieza, pero esa no es la solución, porque el colector, como le decía en el inicio, está colapsado y es insuficiente para la descarga. Oiga, aparte, disculpe que lo interrumpa, yo veo que están haciendo, me parece, que trabajos de regeneración urbana en las otras calles, esta es la única que me parece que no está pavimentada, que no llega a la regeneración. Así es, precisamente por este problema. O sea, la empresa constructora que está interviniendo el sector viene y se encuentra con este problema y lo que hace es desestimarlo. Entonces, pedimos al organismo competente que, por favor, nos dé solución para que la obra de regeneración llegue también a nuestro sector. Oiga, pero yo me doy cuenta que incluso hay balones, hay platos desechables. ¿De dónde viene toda esa basura? Porque me doy cuenta que también, aparte, obvio, de lo que son los alcantarillados, parece que vienen personas y dejan basura por aquí, no sé. Bueno, sí, ese es otro problema que tenemos. Al quedar esta calle desestimada, se está convirtiendo, como usted ve, en escombreras por parte de la empresa que está construyendo. Como usted puede apreciar, en la parte de acá tenemos residuos de materiales que no han sido removidos y en todo contrato hay un rubro considerado para la evacuación de estos materiales. Ok. Bueno, entonces, eso es lo que están solicitando los habitantes de este sector, recordemos, Cooperativa Estrella de Belén, en donde, pues, solicitan que exista lo que es una regeneración, un arreglo de obras con respecto a esta zanja que los molesta, les genera malestar, como ya les he dicho. Y aparte de todo, pues, no, más adelante nosotros vamos a tener otro punto. Aquí mismo hay otro sector que también tiene otro problema que está, de alguna manera, ligado a todo esto de aquí. Nosotros le damos paso a estudios. Roselena Ayugo, ustedes tienen más por allá. ...ok, para las personas que recién se están sumando a la señal de RTS. Estamos acá en lo que es la Cooperativa Estrella de Belén, ok, específicamente sector Juan Montalvo, en donde ese es el problema que podemos evidenciar en estos momentos, ¿no? Hay una poza, esto es una zanja realmente que está en mitad de la calle, y eso es lo que a los moradores de este punto los tiene molestos. Pues, no, repito, como yo dije en el primer enlace, en estos momentos no está haciendo mucho sol. Hay un pequeño resplandor en esta zona, pero el olor es verdaderamente penetrante. Aparte, nos dicen que cuando hace un sol de verdad, pues, la verdad, aquí las cosas se generan bastantes molestias para los moradores. Don Lino, buenos días nuevamente. Vamos a ir con Don Lino, con uno de los habitantes del sector, precisamente al punto en donde inicia todo. ¿Estamos claros, no? Sí. Cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando por acá? Buenos días. Verá, el producto de la insalubridad que nosotros vivimos es ocasionada por un colector que quedó inconcluso cuando se intervino este sector. Señor, tenemos un colector colapsado, una cámara tipo 2. Oiga, pero eso no es un colector, eso es un volcán, como le dicen por acá a los propios moradores. Sí, sí, sí. Lamentablemente, como usted ve, aquí están aguas lluvias, aguas hervidas, y el desbordamiento de este colector, al momento de colapsar, nos genera todo este tipo de insalubridad. A ver, una cosa, a ver, antes que nada. Este, aquí empieza a brotar el agua y se va largo, todo pasa por dos casas y se produce la zanja, estoy viendo. Sí, así es, correcto. ¿Cuánto tiempo ha tenido este problema aquí en lo que es la cobertiva Estrella de Belén? Bueno, esto lleva seis años desde que se instaló el colector. ¿Seis años? Seis años, sí. Así es, seis años desde que se instaló el colector, que no sirvió, porque lamentablemente es insuficiente para la demanda de las descargas de la parte alta. Ok. ¿Tienen denuncias ustedes, ustedes tienen documentos de pronto que nos puedan ayudar diciendo que ya han manifestado la problemática que tienen aquí ante las autoridades? Sí, hemos hecho las veces ante los entes reguladores. Tenemos los documentos que hemos pasado, oficios, pero hasta ahora no tenemos una respuesta concreta. ¿Qué es lo que les dicen? Una limpieza. ¿Qué es lo que les han dicho? Bueno, siempre nos mandan el hidrocleaner, vienen a hacer una limpieza, pero no es suficiente, porque el día que hacen la limpieza, bueno, la situación mejora, pero solo por horas. Nosotros no buscamos una solución definitiva. En un principio se pensó en la construcción de un ducto cajón. No sé, nosotros estamos prestos, abiertos, reclamamos nuestros derechos con mesura, necesitamos ser atendidos, somos también parte de esta Guayaquil. Estamos para conversar con las autoridades y buscar una solución definitiva a este problema. Ok, muchas gracias, don Lino. Vamos con otro habitante. Caballero, todo caso, esto mediodía es un problema para todos ustedes. El agua, la lluvia cuando suele caer, esto no está tan bien pavimentado, el polvo, ¿no? Claro, el problema aquí es para todos los habitantes de esta calle, las demás calles, porque una vez que asoma el sol, pues la temperatura, este mano un gas que a cuadras, a muchas cuadras se percibe, ¿no? Entonces, prácticamente esto es insoportable, ¿no? Y no es cuestión de una semana y un mes, no es cuestión de años y ya mismo de décadas, ¿no? Entonces, estamos pidiendo eso, una solución definitiva para este barrio. Perfecto. Caballero, usted me estaba contando, antes de que empecemos de nuevo a lo que es, con este enlace, que hay personas que les ha afectado el olor, que les ha afectado también lo que es este tipo de líquidos acá, ¿no? ¿Podría encenderse un poco respecto a eso? Sí, en efecto, la insalubridad que nosotros vivimos, tenemos ya como consecuencia dos personas fallecidas. A ver, ojo con algo, me imagino que no por esto, o sea, no por el olor, efectivamente, no es que se contagiaron, y ahora calcar eso que es importante, no significa que porque haya esto, también hayan muerto. No, por supuesto que no, eran personas que venían adoleciendo ya, padeciendo una enfermedad, pero esto coayudó a que su etapa de vida sea más corta. Bien. Vamos a hablar con los moradores del sector, con otras personas, gracias, don Lino, que nos pueden decir, madre, buenos días, venga para acá. ¿Qué es lo que ustedes están solicitando en este punto? O sea, los amigos televidentes no pueden, obviamente, percibir el olor, pero nosotros que estamos aquí, sí se percibe algunas cuadras. ¿Qué es lo que están solicitando? Buenos días. Primero, algo que realmente nos soluciona el problema, porque esto han venido a ser no solo esta obra, ya han hecho otras obras anteriores, y no nos solucionan el problema. O sea, una vez hicieron una cosa grande aquí, lo sacaron, hicieron eso, ahora otra vez vuelve el problema. O sea, necesitamos algo que nos arregle definitivamente el problema. Listo, muchísimas gracias. Bueno, esa es la problemática expuesta por parte de los habitantes de este sector de la Cooperativa Estrella de Belén, en donde lo que piden es, obviamente, que esta obra sea completada, para que no existan más inconvenientes. Ustedes, como ya lo he dicho, no lo pueden percibir, el olor es bastante fuerte, y lo que piden es que esta obra, como ya dije, pues, sea completada. Es lo que podemos informar desde acá, desde este punto. Le damos pasos a Roselena y Hugo, que están en estudio. Buenos días. Gracias, Julio César, por el informe. Más adelante contigo, ojalá haya respuesta inmediata por parte de las autoridades ante esa problemática en ese sector de Guayaquil. Vamos con...